Miren amigos, el gatito ya está bien grande y el gris también allá está, miren ahí les tengo comida, ahí les tengo comida y acá está otra grisecita miren, ahí está otra grisecita y allá está el negrito miren el negrito ahí ahí está ay, ese me tiene miedo bastante ay, ese está precioso me encanta ese miren que precioso pero no deja que me le acerque este se está haciendo bien amigable conmigo miren, kiri, kiri, deja que te agarre y ya ven, miren y ya deja que lo toque se está haciendo amigable no tan amigable, pero ya con lo menos deja que lo toque todos los demás no, pero este sí, miren acuéstate, acuéstate acuéstate, deja agarrarte deja rascarte la pancita ay, cállense allá están los perrillos mirándome, miren ahí por el cercado me están mirando todos van a decir no no, no abrares no agarres a ese gato se ponen celosos ve, gatito ay, gatito, ándale te quiero meter para adentro para la casa hasta que te amantes porque si no, cállate me vas a rasguñar toda la cara cuando te abrace si no te amantes no te metas tú verás si te quieres quedar suertudo irte a un buen hogar o vivir aquí en el monte te van a pegar garrapatas y pulgas y pulgas no tienes no tienes garrapatas y pulgas no tienes garrapatas y pulgas ay, ándele cabrón ándele pues acuéstate no, no tanto no quiere tanto que lo agarre está bien bonito, miren ya se fue tan güevudo eres hombre ay, tienes unos güebutes cabrón está bien güevudo niño niño güevudo ay, mira los güebutes que tiene colgando ¿por qué no me dejas que te me acerque, eh? estás tan bonito Oreo te voy a llamar Oreo como el Oreo cooking oh, mira qué bonito brincó Oreo también sabes hacer marometas Oreo se ve grande porque lo tengo como en sumen pero está bien de retirado de donde yo estoy Oreo Oreo está bien bonito el Oreo bien bonito que está ese gatito yo lo quisiera tener para acá conmigo, ya ven ya lo estoy haciendo normalmente está lejos el cabrón por eso se mira como bien grandote pero está chiquitito todavía no crece mucho pero me están teniendo mucha confianza ven Oreo 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 ay que bonito está Oreo ay que bonito estás Oreo se ve bien grandote ahora si lo que es la tecnología ya sé que te anda volando arriba un caballete, agárralo trágatelo el cabrón trágatelo Oreo comételo papi chulo el Oreo no es bien bueno para agarrar al limalito luego se le miran los ojillos como Spooky Eyes Spooky Eyes you have Spooky Eyes Oreo agárralo agárralo yo siento que eres bueno para la cacería cabrón mire como le brincaste la tarascada en el principio cuando empezó a grabar a grabarte ay Oreo cállate mire ese es el Oreo ya le he puesto el nombre Oreo amigos el gatito ya se deja que lo agarre ya se deja que lo agarre Está bien bonito el cabrón Los otros allá andan, miren Allá andan los otros Ellos no quieren que lo agarre Pero este, miren como deja que lo agarre Ay, qué bonito Ya me está pagando Todo el cariño que le doy Y todo lo que lo cuido Tú sabes, con confianza que me está dando Ay, mi bonito Gatito, bien hermoso Está bien bonito, miren Ay, es precioso el cabrón Gracias, está bien hermoso ¿Sí, mami? Uh-huh ¿Te look nice? Yes Look at that It looks so pretty Very festive Yeah, acuérdate que este one is coming Este one is coming right there It will be more vero You picked the right flowers Oh, thank you, mami Thank you I like Javi Lavi I know I never saw so many flowers in one place before No, really? No Oh, look at mama How they look nice here Over here? Yeah, look at Show them that side You see it? Oh, my God They look very cool Yeah It's getting nice Look at that Let me show you See? This one's so beautiful That one's That one's in the top Right, mama? Right Very pretty Look at this one Look around here It's gorgeous Scorchers, my friends Beautiful Enano No terminada Precioso este arreglo Precioso Right, mama? Beautiful Y mama, ahí está Sí Say hi, mama Hi Merry Christmas Merry Christmas And Happy New Year's Feliz Navidad Feliz Navidad What are you having, mama? Ham and turkey Ham and turkey? Look at what I'm going to eat here It's a sandwich With frijoles And this is my sandwich Grandotote I'm going to eat Right, mama? Right Do you like it? Yes It's good? Very good You see, mama's eating right now Mama will love it We're here in the sombrillas Aquí son las sombrillas Estamos comiendo aquí afuera En un patiecito Que venden sándwiches Y está mejor el lugarcito aquí Bien bueno el lugarcito Y vamos a comer ahorita Vamos a probar Este tamaño sándwichote Que me voy a comer Y luego digo que estoy engordando Pues como no, miren todo lo que le echaron aquí Mi mama está come y come Vamos a empezar Vamos a probarlo Let's go try mama Mmm Es hot No, es good Es nice and hot I love it Mmm Mmm Mira, amigos Delicioso harto bistecito con queso y bell pepper es un día muy bonito, gracias por el almohadón gracias por hacer el almohadón yo te amo, te veo, te veo, porque me gusta me gusta y me gusta me gusta me gusta me gusta no, pero no, no puedo me gusta Oh, yeah. Porque en Huaycar decided, and I'm going to get it done. Yeah, I know. That's what I'm going to do it. He said, oh, no, mamá's taking so long. Give me a call. I'm just finishing my closet. Mm-hmm. My baby said, I'll eat them. My dad was mad. And I just had to get a car. Oh, yeah. I can't get a car, so I can't get a car. Oh. Estamos de compras en Walmart. Mamá viene conmigo. Mamá, say hello. Nobody. Oh, nobody. I'll make a video for you to remember. Yes. Andamos de compras. Mamá trae su carrito. Yo en mi carrito. Y ahí la vengo siguiendo. Andamos de compras, pero hay mucha gente, amigos. Mucha, mucha gente. Y no mandado. Casi todos los lugares están vacíos. Como miren aquí, le falta ahí. Así es que aquí andamos de compras con mamá. Miren, amigos. Venemos a comer. A festejar el cumpleaños de mamá. Daniel, wait for me, pendejo. You, pendejo. Ay. Oh, my God, cabrón. Y vamos aquí porque creo que ahí está la mamá de Daniel esperándonos ahorita por su cumpleaños. Ahora vamos a festejar su cumpleaños. Ay, papacito. Allá va, míralo. Ese de la camisa roja está guapo. Ay, chulo. Y allá está Lauren. Y aquí venimos. I want to take off his clothes. Ay, no. Aquí está. Ok. Y vamos a mirar ahorita cómo se mira mi suegra. ¿Verdad, Daniel? ¿Verdad, Daniel? ¿Verdad, Daniel? ¿Verdad, Daniel? ¿Verdad, Daniel? Ok. Vamos a comer dentro de la cocina. Bueno, sí. Sí, sí. Daniel. Sí. Y ese es el hermano de Daniel. Hola, yo. Hola. Y estamos aquí adentro. Ese es su cuñado, el de la camisa morada. Es su cuñado. Y su hermana de Daniel ahí está enfrente de él. Y ahí vamos para comer. Y ese es el lugar. Ese es el lugar. Y vamos a comer. Ok, mamá. Happy birthday. Happy birthday, mamá. This is mamá y Daniel y su hermano de Daniel y su hermana y su otro hermano que está sentado ahí. Y su cuñado, aquí está. No, I see that. I'm going to get everything out, right? Estamos celebrando el cumpleaños. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mamá. Happy birthday to you. And many more. She put it backwards. She should be eating. I'm going to eat my animalitos. A todos mis hijos. Miren todos los patitos blancos sobrevivieron. Todos sobrevivieron. También bonito. Ya les había enseñado qué grandotes. Miren esa. Esa como que platican. Y tú la Rotsi, tú la Rotsi. ¿Qué andas haciendo Rotsi? Ay, cabrona de graciada. Ay, la Yoyo, la Yoyo. Le da envidia, le da envidia. Míjense. Ay, viene el Lenyo. El Lenyo. Ay, está bien bonito el Lenyo. Miren sus ojos. Ahí viene la Sally. Ahí viene el Tyler. Ay, de todos. Ahí viene el Mayos. Ahí viene la Liliana. Ahí viene el Pato. Este está bien bonito. Todos están bien bonitos. Miren. Preciosos mis hijos. Miren. Todos los hijos. Miren allá al fondo donde se miran más. Miren para acá. Miren para allá. Miren allá arriba de la casa. Arriba de la casa los desgraciados patos. Miren. 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 Allá están. Y allá anda otro atrás. Nomás que no se mira tanto. Se fue más abajo. Y está como lloviendo. Está bien lleno de neblina. Ay, pues sí. Y canta gallito feliz, 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 feliz. Todos ahí. Miren. Ahí viene el Pato. Miren. Ahí viene el otro Pato. Ahí viene el otro Pato. Ahí viene el otro Pato. Ahí viene. Hasta arriba de la casa. Todos ahí andan arriba de la casa. Ok. Vamos a enseñarles las gallinitas. Preciosos todos mis hijos. Ay, sí, hermoso. Pues sí estás cantando bien hermoso. Pues, padrecito. Miren todos mis hijos. ¿Y a dónde se jugaron todos los patos blancos? Nada más quedaron cuatro. Nada más comen y se esparraman todos por allá. Todos andan desparramados. ¡Tweety! ¡Tweety! ¡Tweety, Tweety! Le grito al pollito. ¡Tweety, Tweety, Tweety! Mamá trae a Tweety también ella arriba. No se le quiere bajar. ¡Ah! You got it, though, right? Yeah, I got it. ¡Tweety! ¡Tweety! El que veas que vino para acá a dar la vuelta después de su cumpleaños que fuimos a comer, se vino para acá con nosotros. Y ahí anda mi cuñada también. ¡Vamos, Tweety! ¡Tweety, Tweety! ¡Tweety, Tweety, Tweety! ¡Gocigrama! ¡Gocigrama! ¡Tweety, Tweety! ¡Gocigrama! Bueno, amigos, qué bonito está decorado por la Navidad. Precioso que está. Miren la casa hermosa. Decorada por la Navidad. Muy hermoso que está. Y aquí está la hermana de Daniel. ¡Hola, Lauren! ¡Hola! Y Daniel está apuchando a mamá. Daniel está apuchando a mamá. Mamá, ahí va, ahí va Daniel. Hermoso el lugar. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Esto es hermoso! ¡Me gusta! Precioso que lo decoraron por la Navidad. Precioso lugar. Andamos caminando en el pueblito con mamá y su hermana. Y está bien hermoso el lugarcito. Ah, ustedes ya conocen el lugar. Aquí es en el pueblito que siempre me gusta venir. Hermoso, hermoso. Uy, qué bonitas alferotas pusieron en la padera ahí. Sí, es mucho más grande que yo vi. Yo pensaba que era como una capatoma. ¿De qué va? ¿Estamos escándalos con el árbol? No, es algo que yo le hice. Sí, papi. ¿Vale? Sí, muy bien. Sí, papi. Sí, papi. Sí, papi. Sí, papi. Sí, papi. Ya, pues llegó, este, un poquito la comida. Puppy, you're upside down. Uggggg. ¿For real? Ja, 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 ja. Y esta es la comida, esta es mi sopa. Mi sopa que voy a comer. Y esta es la... Y esta es la... Y esta es la... Esto es nada más, esto es un aperativo que estamos comiendo mientras nos llega la comida. Y ahí está Lauren y mamá y Daniel. Y ahorita van a ver a mí. Lo que pasa es que casi no me miran mucho a mí. ¿Eh? ¿The soup is good? No. I'm going to wait. Y aquí estoy también, Leo. ¿Are you upside down again? No. No, mire mi sopa, ya me la estoy comiendo. Lo que pasa es que... Pues aquí para que me miren un poquito, porque no me habían mirado a mí en el video. ¿Qué estás comiendo tú, Daniel? ¿Eh? ¿Tienes un salón? ¿Yo ir a la sala? ¿Verdad? 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 Dice en el que está bien bueno. Mira. ¿Verdad? ¿Verdad? Toda la comida es poquitada. Disculpen como estoy tomando los videos y lo que pasa es que como... está muy... muy chiquita en la mesa. ¿Verdad, paja? ¿Eh? Yo seguro eso es small. Y ahí está mamá, su hermana. Y eso es toda la comida. Y ese es el bistec que yo me voy a comer. Me voy a comer ese bistec. Y pues ahí les estoy enseñando un poquito. Un poquito. Un poquito. Toda la comida que comimos. cosa que estás esperando haces a cocinar esta página cuando te van? Sí. No, euros. No, arroz. Sí. Sí. No, no. No, no, no. No, 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 no. Sí. Para nada. En Yesus. Lo de Fly por el alioelectre. No, no. No! No, no me muro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!